Zapatiano Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Y que viva la soltería, soltero A mis amigos les digo que no se case, se case Que viva la soltería y que la goce como yo A mis amigos les digo que no se case, se case Que viva la soltería y que la goce como yo Solterito, solterito, solterito Manitos arriba soltero Y yo me vacilo con sabaneta y orquesta Porque soy solterito Y duermo en cualquier lugarcito En cualquier lugarcito ¡Buena! Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se case, se case Que viva la soltería y que la goce como yo A mis amigos les digo que no se case, se case Que viva la soltería y que la goce como yo Óyeme soltero, tú gritaros solteros Que levante la mano soltero, 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 soltero Baja mi chola corriendo de por allá arriba al cerro Baja mi chola corriendo de por allá arriba al cerro Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazo y me traspase la vida Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Para el cumpleaños ahí está la familia Para la familia chero también que tengas otra noche espectacular Una noche agradable, una noche sensacional Las chicas solteras A mover el cuerpo A mover el cuerpo Solteritas muevanse Solteritas muevanse Solteritas muevanse Solteritas muevanse Culebritica Culebritiquitiquitiquitiquitiquitica Viene la sabrosura ¡Ey! ¡Ey! ¡Vení conmigo! ¡Ay! ¡Ay, mi cariño! ¡Y esta es mi guambrita! ¡Y nos bailan! ¡Y nos dan! ¡Y esta es Sabaneta y Orbeza! ¡Ahí viene mi guambrita! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipanda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi guambrita! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipanda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ella muy bien sabe! ¡Qué mucho la quiero! ¡Y a pesar de eso! ¡Yo vivo soltero! ¡Ahí viene mi guambrita! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipanda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi guambrita! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ay viene mi guambrita! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minipanda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ay viene mi guambrita! ¡Qué linda está! 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 ¡Qué linda está Minipalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi guambre, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Y para Arendt, ¿cómo se vacila Arendt? Cita 12 Y la gente bailadora, Isabel Echevera No, mamita, dice que no me case Porque me ha visto, como te digo, chavita Ahí viene mi guambre, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi guambre, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está ¿Y esa guambrita, cómo se vacila esta noche? ¿Esa guambrita, con su minipalda? ¿Qué vamos a decir que está? Ahí viene mi guambre, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, que linda está, que linda está Ahí viene mi guambra, que linda está, que linda está Con su minifalda, que linda está, que linda está Y lo mueves, y lo bailas Lindo noche Puedes buenas mujeres Con cariño Y para este, como se vacila este también Cuida este Como lo bailas